Amigos que me están, sean bienvenidos a un video nuevo, espero que se encuentren bastante, bastante bien el día de hoy, espero que tengan un excelente domingo Y bueno amigos, antes de comenzar, te invito a que te suscribas y vayas dejando tu like Así que bueno amigos, sin más comentarios vamos a comenzar para no interrumpir tanto el día de hoy Así que coméntame cómo has estado y qué has hecho estos últimos días Oigan, ¿no creen que soy muy grande para los Teen Choice Awards? Digo, hoy cumplí 18 años Ay por favor Meg, siempre te han gustado los Teen Choice Awards Sí hija, desde que Fox se sacó esta idea de mierda para entrar al negocio de las entregas de premios ha sido muy especial para ti Claro Completamente en vivo, los Teen Choice Awards Presentando a Robert Pattinson Justin Bieber Zac Efron Selena Gomez Lo juro, cada año reconozco cada vez menos nombres Porque ya está viejito Grace McLady Andy Colorado Las Gemelas Mondo Rosa Morada Cara de Gay con Camiseta Chad Zachary Zach Chadwick Chad Chadinson C Zachary Chad Y presentaciones en vivo de Star Wars junto con NYTFH El signo de dólares Y contamos sus votos de mensaje de texto para el mejor gas Y el momento masculino del año Todas las niñas Todas las niñas Ay, literalmente todas las niñas me dio cu cu Y ahora su anfitrión Inbecilio Pelos Rizos Y lo toqué ¿Cómo está? Teen Choice Awards Vamos a empezar con el premio a la mejor sonrisa de un deportista Reciban a nuestro primer presentador Wilford Brimley Están haciendo demasiado ruido Cállense Ya nadie se hace responsable de nada Tengo diabetes Oigan, ¿qué dicen si escuchamos un poco de música, eh? No, empeorará el escándalo Un aplauso para nuestra primera banda nominada de la noche Prepucio O sea, ¿qué rollo con ese nombre? ¿Tantos nombres que existen en el mundo para eso? No inventen, termina mal esto, eh? Eso fue desafortunado Oigan, ¿por qué hay tantos autos en la calle? Todos vienen a tu fiesta sorpresa, Meg ¡Peter, por Dios! No seas... Dios mío, tenía que ser Peter Tonto Teníamos que abrir la puerta para que todos gritaran sorpresa Otra ¡Sorpresa! ¡Ay, Dios! Mamá, si es una fiesta sorpresa, ¿dónde están los invitados? ¡Chris! ¡Ay, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Te dije que le pagaras a los niños de la escuela para que vinieran Te di 300 dólares ¿Por qué crees que vino papá? Oye, Meg ¡Feliz cumpleaños! ¡Eres la más genial! Pero, ¿por qué hay tantos autos en la calle? Deben estar en la fiesta de Mort ¡Atención! La primera regla del club de... O sea, voy a creer que Mort tiene invitados y me... La pelea judío es que si alguien dice ahí, se detienen ¡Ay! Bueno, a cenar No sabes cuánto lo siento, hija Parece que no va a venir nadie más Pero nos divertimos en los Teen Choice Awards, ¿no? Eso creo Bueno, creo que es hora de dormir Ven, Estuía, a la cama ¿No habrá fiesta? ¡No puede ser! Iba a mostrar las diapositivas de las fotos graciosas que le tomé a Meg Que las enseñe ¡Ay, se pasa! Estuía es increíble, yo soy ñoña ¡Ay, Dios! Muy turbio eso ¡Feliz cumpleaños de todas formas, Meg! ¡Nos vemos mañana! O sea, le valió O sea, ¿cómo puede ser así que le haya valido su propia hija? Hola, Quagmire, ¿qué haces? Bueno, Peter, un pajarillo me dijo que hoy era cumpleaños de Meg ¿Me mencionaste? Sí, ya le dije Yo se lo dije ¡Ah, miren! ¡Qué buen servicio! En fin, ¿dónde está la festejada? Ah, hola, señor Quagmire Por favor, mi padre es el señor Quagmire... Ah, no, ya no Bueno... Es la señora Quagmire Antes era el señor Quagmire Ahora es... Ahora es Aida Davis Como sea, hoy es un día especial para ti, jovencita ¡Toma un obsequio! ¿Una vela con aroma? Como chica esto me encanta El precio original era de 30 dólares Gracias, señor Quagmire Bueno... Y lo encontró en descuento Cumples 18 años, Meg Es un momento muy importante en la vida de una niña Digo, en la vida de una mujer ¡Bienvenida al Club de los Adultos! ¿Y sabes qué? Hay un miembro en la casa de juntos Si un día quieres hablar o hacer algo ¡Feliz cumpleaños! Esa mano en la piernita, esa mano Ya duró mucho tiempo ¿A dónde va ese meñique, eh? ¿A dónde vas? ¿Qué, qué, qué haces? Vuelve acá Así está mejor ¡Mira a Quagmire coqueteando con esa fea! Te apuesto a que se la lleva a su casa O sea... O sea, vean la cara de este... Brian está como... ¿Qué está pasando? Peter, esa fea es tu hija ¡Ay, por Dios, es cierto! Oye, Meg, me gustaría verte sin tu gorro ¿Está bien? ¡Ay, no! ¿Su gorro? Pues me... En fin, estaba descendiendo hacia el campo Lambert Entre la peor turbulencia en la que hubiera volado Jamás había visto nada parecido Todos en la cabina estaban... ¡Ah, ah, ah, ah! Pero mantuve la calma Confié en mi entrenamiento y aterricé la... O sea, me da la cosa que haga esto O sea, ¿por qué lo hace? Y es más, resultó irónicamente Que fue uno de los aterrizajes más suaves de mi vida Gracias, Quagmire Esto ha sido muy divertido Pero creo que ya tienes que irte, ¿no? Sí, ya es tarde Me iré a casa a hacerme una giggity Una giggity, claro Una giggity, claro Adiós Eso fue incómodo Eso fue incómodo ¿Verdad? Súper incómodo ¿Sabes qué? Si le pone un dedo encima a mi hija Voy a dar golpes y pedir nombres Y luego le daré ese nombre a otras personas A las que haya golpeado ¿Cómo te llamas? Derek ¿Cómo te llamas? Michael Ahora eres Derek Peter siempre tan Peter Me dio gusto verte esta noche, Glenn O sea, hasta le mando a mi ensayo Ay, no pensé También me dio gusto verte Mira tú ¿Por qué se molestó tu papá? Sonrisa ¿Cómo que por qué? Porque le estás coquetando su hija Sí, a veces puede ser un tarado Me muero de risa ¿Te gusta Farmville? Porque a mí me encanta Farmville Ay, no sabes cuánto me gusta Farmville Tienes que ver mis nuevos cerditos Ay, Dios mío Es que, ¿por qué? Siguen hablando Y tú tienes que ver mi víbora Qué chistoso eres Literalmente de su víbora ¿Te cabe tu puño en la boca? No sé, sonrisa Es broma Es hora de cerrar la trampa, Glenn Deberíamos juntarnos Está bien Ay, por Dios Ay, por Dios Ay, por Dios Y hasta se emociona como cualquier escuincle Te voy a dejar adolorida Y te voy a ahogar con mis No, es demasiado Demasiado El cielo está muy estrellado hoy Me encantan las estrellas Dios mío ¿Cómo puede coquetearle? Ay, no puede ser No, no, no puedo Regresamos a un video borroso De un posible pie grande Que seguramente desatará Un acalorado debate Entre su familia Ay, por Dios Es real No, es súper fácil Solamente miren cómo camina ¿Por qué inventarían algo así, Lois? ¿Qué ganarían? Hola, señor Griffin ¿Cómo está? O sea, perdón Señor Griffin le dijo Mayer, ¿qué haces aquí? Hola, Glenn Nos vemos familia Glenn y yo vamos a salir O sea, ¿ya usted le dice Glenn? No, señor Glenn ¿Qué? Sobre mi cadáver Tranquilo, gordo Yo me encargo de él Ay, estoy Aléjate de mi hermana Bueno, que se diviertan En su cita ¿Qué? Conduzcan con ¿Cómo que así? La mala está dejando Cuidado, nos vemos más tarde Lois, ¿te volviste loca? No podemos dejar que salga con Quackmire Se acuesta con quien sea Lois, tengo hambre ¿Qué hay de cenar? Preparé el bondigón Está en la nevera Oye, Peter Respeta Pero tengo que sacar la cena Cena afuera Peter, no va a pasar nada ¿No entiendes? Nada más sale con él Para hacernos enojar Si nos oponemos Nos llevará más la contra Tal vez no planea dormir con él Pero no tienes idea De qué tan hábil es Quackmire Es un bajiptonista Qué ingenioso Sí, ¿verdad? Practica la bajipnosis Bajiptonista estuvo mejor Ah, está bien Pero tenemos que preocuparnos Peter, confía en mí Sé lo que le pasa por la cabeza Solo es un juego Yo le hice exactamente lo mismo A mis padres El problema fue que ellos se opusieron Y el resultado no fue bueno Claramente Señor Peter Smith Le drenamos el estómago a su hija Y hallamos vodka Roignol Y una buena cantidad de ADN ajeno Y un anillo de generación ¿De Harvard? ¿Qué? ¿Todo eso? Creo que era de Zuni O algo así ¡Ya no me diga más! Ángelos ¿Y cómo vas en la escuela? Voy muy bien Me gusta la escuela ¿Cuál es tu clase favorita? ¿Cuál era tu clase favorita? Ya sé Digámosla al mismo tiempo A ver si es la misma No va a ser la misma ¿Lista? Uno, dos, tres Y es temáticas ¡Qué impresión tenemos! Les digo que es Claro ¿Tienes hermanos o hermanas? Sí, tengo dos hermanos Ay, suenan increíbles Oye, ¿quieres una salchicha? Claro Wow, ¿en serio? Genial, cuando quieras Vamos por ella Ah, hablabas de comprarla Sí, no, sí, sí Claro, vámonos Ay, Dios mío Porque quizás sí Con Maya De verdad Es la hija de su amigo Sí, los Meg La pasé de maravilla contigo También, Joglen Es increíble Que hayas sido amigo De mi padre Por tantos años Y ahora tenemos Una conexión Oye, ¿quieres pasar A beber una soda O algo parecido? Tengo confianza en mí Pero ya se está haciendo tarde Pero quiero volver A salir contigo Ah, dalo por hecho Wow O sea, espera ¿Se besaron? Espera, ¿qué? Oh, my God Muy turbio, la verdad Según, según Se está haciendo la difícil ¿Por qué no hablas con ella? Puedo tratar Pero a veces es tan... O sea, ¿cómo va a hablar Con su hijo? Sea como una mula Lo juro Le dices que haga una cosa Y hace lo opuesto Es como si no te hubiera Escuchado la primera vez Como si le hablaras A la pared Peor Por lo menos La pared no te miente Y te dice que te entendió Y luego vayas En lo opuesto Por eso no me sorprende Que tengas todas esas dificultades Al parecer Esa es Su forma de ser No sé Si es que no te escucha O si es que toma Una decisión Consciente De desafiar tus deseos ¿Quién sabe? Y la verdad es que En ciertos aspectos Tener una hija voluntariosa Es bueno Pero se puede... Si, dale todos los consejos Para conquistar De volver demasiado frustrante Por el otro lado Créeme, entiendo perfectamente Lo que quieres Pero espera un segundo No, no voy a hablar con ella Y más vale que no te la acerques Peter, soy yo Quagmire Esto es lo que hago Además, Meg ya cumplió 18 Y tienes que soltarla Ya hiciste tu trabajo Ahora es mi turno Mira Pero, o sea, es un viejito Quagmire Está anciano ya Quagmire, eres uno de mis mejores amigos Y te pido que no hagas esto Quiero ayudarte, Peter Lo juro Pero es como si le pidieras A un pez que no nadara Es legal Y lo voy a hacer Pues ya lo veremos No me da miedo Enfrentarme a mis amigos Y le valió Pregúntale a Espartaco Yo soy Espartaco Yo soy Espartaco Este de aquí es Espartaco Es que le vale Lo que le diga Regresamos a Dos chicas tontas De vacaciones Cómo es que están acostados Así no puedes En México Ay, no Me va a dar algo Ay, por Dios No bebas el agua Me voy a lavar los dientes Con tequila ¡México! ¿Esta es una playa nudista? No, pero mi Margarita Hace que me quite la ropa ¡México! Ese chico guapo Te ha estado mirando Toda la noche Ay, por Dios Voy a ir a hacer popó ahora Para no tener que ir más tarde ¡México! Jefe ¿Quiere ver mis fotos de México? Mira, Janine Esto es No puedo seguir repitiéndolo Siempre es lo mismo Esto es un trabajo Quítate ese maldito sombrero ¡México! No, no puedo hablar ahora Ay, no Es que me da cosa que lo... ¿Estás bien? Sí, nene Quiero hacer pipí Pero no quiero moverme Estoy súper cómodo ahora ¿Le pongo pausa? Sí, puedes ponerle pausa ¡Pero no puedes ponérmela a mí! ¡Cámara rápida! ¡Cámara rápida! ¡Cámara rápida! ¡Yo tampoco puedo respirar! ¡Yo tampoco puedo respirar! ¡Ya tienes tortura para mí! ¡Déjame! Lo siento Todo iba tan bien a estar No importa Solo es tu cuerpo A veces las cosas se escapan Tal vez hace espacio para algo ¿Cómo qué? Hola, ni... ¿Cómo que para qué? Ay, aquí no sé ¿Hay espacio para uno más En medio de los dos? A ver, dejen que me siente aquí ¡Ay, qué es esto! ¿Es el celular de Wackmeyer? Ah, ahora que estás con Meg No tienes que hablar con Bello Negro, ¿verdad? Ah, y le envió un mensaje A Posible Piercing en el pezón Diciéndole que ya no estás libre Dios mío, ya está de tóxico ¿Eres Posible Piercing en el pezón? Bueno, mejor le envió el mensaje A Bello Negro ¡Por favor! ¿Soy Bello Negro? No puede ser una sorpresa para ti Sí, lo sabía ¡Pero no sabía que tú sabías! Ay, Peter A ver, ¿qué compuesto es este? Es cloruro de sodio Exacto, ¿y este? Peróxido de hidrógeno ¡Guau, eres brillante! ¿Cuál es este? ¿QM2? No estoy segura de qué es eso Sí, yo Es Cuacmejio Es el compuesto más fuerte de la Tierra Dios mío, es bien inventado Nada puede separarlo Tiene un peso atómico de increíble Ay, eres una ternurita bonita Si yo soy una ternurita Tú eres una vaginita y lolita Ay, Dios mío ¿Qué les dijo? Escuché una y tierno Silbando y aplaudiendo Ay, Dios mío Es que de verdad ¿Qué se pasa? Meg, tenemos que hablar de algo Papá, te juro que creí Que esas cosas se iban por el inodoro Meg, ¿has oído hablar de Joan Van Ark? No Esta es una foto de Joan Van Ark Ay, por Dios, es hermosa Hermosa Sí, sí, Meg, hermosa Sí, todos la deseábamos Pero solo un hombre la conquistó Uno en quien ella confió Para que la protegiera Y mantuviera Bella siempre Ese hombre era Glenn Quagmire Y apenas dos meses después Esto fue lo que le pasó a Joan Van Ark Ay, pero qué horror No quiero que te pase, Meg No quiero que te conviertas En una fotografía graciosa Papá, sé lo que quieres hacer Y quiero que me dejes en paz ¡Mamá! ¿Qué pasa, Meg? Dile a papá que me deje tranquila Tengo 18 años Y me sigue tratando como a una niña O sea, es que está evitando buenas cosas O sea, Quagmire es un rojo Decrépito ahí ya Ay, no Que que no la presiones Por este asunto de Quagmire Si presiones demasiado Le empujarás directo a sus brazos ¿Y qué esperas que haga? Nada Meg está jugando un juego muy serio Y la única manera de ganar Es no jugarlo ¿Es una referencia a juegos de guerra? Tal vez ¿Viste juegos de guerra? Tal vez Sigo descubriendo cosas nuevas de ti Esa es la aventura Por dentro eres una nerd Tal vez lo soy Lo voy a ver en la cama ¿Y si mejor jugamos ajedrez? Prefiero la cama Papá, ¿viste por aquí mi mochila? ¿Qué, Chris? Se petrificó con Pita No, Peter, ahí estás ¿Le dices a Meg que la cena está servida? Meg no está ¿De qué hablas? Ella y Quagmire fueron a su cabaña el fin de semana ¿Cómo que fueron a una cabaña el fin de semana? Ay, no Con un enciarito ¿Cómo? Quagmire No es cierto Por algo es cierto ¿No se llama Motel o Pico? Ay, por Dios No puede ser que supieras eso Y la dejaras ir con él Oye, no me vengas con eso Hice exactamente lo que me dijiste Dijiste No te metas en esto Y no me metí Peter, esto es diferente Una cosa es hacer enojar a tus padres Saliendo con un hombre mayor Y otra cosa es irse con él A su cabaña sexual Todo el fin de semana Exactamente Ay, no me digas No te preocupes, Peter Él no va a dormir con ella Te imité Nerd Escucha Todo el mundo sabe Que si te vas un fin de semana Con un hombre Y no duermes con él Eres una frígida Tenemos que detenerlos ¿Admites que te equivocaste? Sí ¿Admites que fuiste tonta? Sí, sí ¿Y que todas las mujeres son tontas? No Bueno, con eso me conformo Vamos Alpiter, díctilo Alpiter, ¿qué? Wow Ok Un pollito asado Ay, no Ahora tendré que cuidar a los bebés Ay, no ¿Por qué así? No, no Eso no me lo es Mira, Peter Su auto sigue ahí Tal vez aún no se han ido ¡Guagmire, abre Maldito degenerado! Disculpa que no esté en casa Para recibirte El motivo Es que me ahuyentaste definitivamente De tu esposa Y o tu hija Me fui a recibir terapia Y usaré el sentido común En el futuro ¿Qué dijiste? Quagmire decidió cambiar De un día a otro Así nada más ¿Quieres que lea esto o no? No, abuelo No quiero Ningún niño de hoy Quiere que le lea ningún libro Existen las computadoras Pero tú no te quieres ir Bueno ¿Dónde estaba? En la puerta de Quagmire ¿Crees que estén escondidos? ¡Ay, no! ¡Peter, mira! ¡Hasta la vista, tontos! Recién dormiendo ¡Aquí su hijo! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, qué ternura! ¡Peter! ¡Ah, sí, sí! ¡Perdón, vámonos! ¡Muchas hijas! Dios mío Van muy tarde Ay, así nunca vamos a llegar Me pregunto ¿Qué está provocando este tráfico? Ay, demonios Ahí está el problema Aún no está dibujado Vaya, eso explica muchas cosas ¡Rápido, señores! ¡A trabajar! ¡En serio! ¿Qué están haciendo allá arriba? Me gustó Dormido Dormido Sí Ay, no, Dios mío ¿Por qué? Dime la verdad ¿Has venido aquí antes con otras mujeres? La verdad Dos ¿En serio? Sí Traje las cenizas de mi maestra de tercer año La señora Nicholson Y las esparcí por todo el lago Como ella me lo pidió Ah La otra fue una cualquiera Que conocí en un muelle Como a seis kilómetros ¿Qué? ¿Qué? Extrae cuatro Celosa cenocilla La otra fue mi hermana Sí, cómo no ¿Cuál dedo? ¿Cuál dedo? Ay, no Qué bonita es tu cabaña Sí Me encanta cómo la chimenea Hace que las sombras bailen Detrás de nosotros Una vez Fui de campamento con mis amigas Y ninguna sabía encender la fogata Y yo traté de encender la fogata Y lo logré ¡Qué bien! Imagínense Turbio, ¿no? Está pasando aquí atrás, ¿eh? ¿Qué? ¿Tenemos que quitarnos la camisa? Mam Está bien Lo que diga la sombra Y se hace el discreto Pero hoy no te desea ¡Rápido, Peter! ¡Corre! ¡Lois, espera, espera, espera! Escucha eso Es un colimbo Qué belleza Deberíamos comprar una C*** cabaña aquí Peter, perdemos tiempo Quackmire está ahí dentro A punto de seducir a nuestra hija ¡Maldito degenerado! Le voy a... Espera, espera un segundo ¿Ya oíste? Te la puras Ya No escucho nada Exacto ¿No es lo máximo? ¡Peter, corre ya! Mmm, gracias por el helado, Glenn Y tenías razón Por alguna razón sabe mejor en ropa interior Sí, es como estar en la playa, ¿no? Ahora ven a... Es que es tan inocente Es que es tan inocente, ¿no? Mientras tu boca todavía está helada por dentro ¡No la toques, maldito depravado! ¡Aléjate de mi hija, pervertido! No, yo me entiendo justo, justo No, Meg, ve al auto, nos vamos a casa No lo haré, tengo 18 años y ya no puedes decirme qué hacer con mi vida Meg, lo diré solo una vez Podrá ser un adulto, pero sigue siendo mi hija Y es mi trabajo protegerte de degenerados errantes Así que no me importa tu edad, harás lo que diga Y ve al maldito auto Pues sí, o sea, gracias, gracias Si vuelves a tocar a mi hija en tu vida Te voy a cortar la cosa y haré que Brian se la coma Está bien Y Peter y yo usaremos tu cabaña un fin de semana al mes ¿Te quedó claro? Clarísimo Peter, ya tenemos cabaña Sí Su cara de satisfacción Y no quiero verte tocando a mi puerta Por lo menos en un mes ¿Puedes firmar el libro de visitas al salir? Day Dios mío Lois, Griffin Peter, Griffin Escuchamos un colimbo No puedo creerlo Que justo, justo Mamá, papá, ¿saben qué? Me alegra que evitaran que hiciera lo que iba a hacer Para eso estamos los padres, Meg Sin importar la edad que tengas Te amamos y no queremos ver que te hagan daño nunca Ojalá hubiera visto lo que sucedía desde el principio Como lo vio tu padre Reconocí las señales Porque lo mismo me pasó Y es que es su amigo, ¿saben? Y su amigo es su amigo Y tantas cosas que les ha contado que ya es imposible No sabe qué va a pasar Su nombre era Elaine Tenía 18 años y mi cuerpo estaba firme por el ejercicio Era un adonis Y aunque mi cuerpo era maduro Tenía una mente de 12 años Elaine me invitó a su casa con la promesa de un pastel No tenía idea de que eso me llevaría a una aventura amorosa Psicótica sexual de 8 años Ya debe estar muerta La vida puede ser extraña Y corte ¿Cómo así? Ay, no me gustó Muchísimo este capítulo Es absolutamente, me gustó mucho Pues ya sabes, déjamelo en los comentarios Cuídate mucho y nos vemos muy pronto En un nuevo video Bye Cuídate mucho que estés demasiado bien ¿Cómo así?